Saluditos, miren una hermosura de luna, que chula Que hermosura de luna A lo lejos, una hermosa lunita Hola, que tal, como están, saluditos aquí disfrutando de una noche fenomenal Una luna espectacular Miren, que chula La lunita A lo lejos está todo Miren Que chula Respirando un poquito de aire fresquecito Rodeado de la naturaleza Aquí está la papita, pero no se ve Miren, que chula Que chula es aquí Saluditos, espero que lo estén pasando súper bien Espero sus comentarios desde donde nos ven Pues aquí estamos desde el campo Con unas nuevas aventuras más diferentes a la ciudad Ahora ya aquí en el campo Disfrutando de los hermosos paisajes Y de todas las maravillas que Dios nos da aquí Que chula es estar aquí Miren Miren Montañas por allá Y a todo Y una hermosa luna allá, miren Que chula La vida es maravillosa Y hay que disfrutarla Pues solo es una Si no la tratamos de disfrutar Así que Espero y la estén pasando súper bien Ahí mañana nos miramos en un nuevo video Pues hoy Quise compartirles con ustedes esta hermosa luna Miren Que chulada Que chulada con su hermoso paisaje Miren Saluditos y ahí nos vemos PILAS 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 Gracias por ver el video.